... Bienvenidos a esta jornada de presentación de los resultados de cambio... ...un proyecto colaborativo, científico, de carácter público o privado... ...financiada por el gobierno de Canarias y Loro Parque... ...y dirigido a preservar nuestros ecosistemas marinos. En primer lugar, en el programa Canoa sobre acidificación oceánica... ...se ha implantado la primera red oceánica de observación de CO2 en Canarias... ...contando con dos bollas oceanográficas... ...una fondeada en la bahía de Gando en Gran Canaria... ...y otra en el mar de las Calmas en el Hierro... ...y además también que cuenta con dos plataformas de oportunidad... ...un barco de Ferdolsen y un barco de Inisa Marítima... ...que llevan instalados instrumentos oceanográficos... ...que permiten conocer cómo se comporta el flujo de CO2... ...entre el océano y la atmósfera en toda la región canaria... ...y también incluso al norte de Canarias hasta el Mediterráneo... ...gracias al barco de Inisa Marítima. Gracias a esta información se han podido validar modelos... ...que ahora permiten establecer... ...han perdido el primer mapa mensual de flujo de CO2... ...entre atmósfera y océano y por lo tanto conocer con mucho más detalle... ...cómo actúa todo el océano alrededor de Canarias... ...como fuente o como sumidero de carbono dependiendo de las condiciones... ...de temperatura y de viento... ...y esto va a ser de una gran ayuda para poder... ...mejorar los modelos de predicción... ...a nivel regional y global... ...desde el punto de vista del cambio climático. El proyecto BOIPAM que mide acústica pasiva... ...ha establecido la primera red de observación de indicadores acústicos... ...a partir de integración de datos de sonido... ...en las bollas que están en Gando y en el Hierro... ...hemos tenido la enorme oportunidad o casualidad... ...de que la boya de Gando se fondeara justamente durante el confinamiento... ...y eso ha permitido obtener datos... ...sobre la energía acústica en el medio... ...en el momento en el que la actividad humana en el mar... ...estaba en mínimos, en el mar como en la tierra... ...y esos datos van a ser muy valiosos... ...a la hora de poder entender exactamente... ...cuál es el impacto acústico... ...que las actividades humanas en Canarias... ...están introduciendo en los ecosistemas marinos. El proyecto BioACU... ...que buscaba la integración de receptores de marcas acústicas... ...en vehículos de navegación autónoma... ...ha conseguido integrarlos en tres tipos diferentes de vehículos... ...un velero autónomo... ...un planeador submarino... ...y un nuevo modelo de vehículo autónomo... ...desarrollado por la Universidad de las Famas de Gran Canaria... ...una tabla de sursa adaptada... ...que es especialmente este nuevo modelo de vehículo autónomo de superficie... ...que va a permitir en el futuro introducir instrumentación... ...y buscar sinergias entre los diferentes proyectos... ...para poder tener sistemas de sensores... ...de manera autónoma... ...monitorizando el océano y ofreciéndonos mucha más información... ...sobre lo que ocurre en nuestros ecosistemas marinos. ...en cuanto al proyecto MACPAM... ...de acústica pasiva en la Macaronesia... ...se han instalado en planeadores oceánicos... ...instrumentos acústicos de vanguardia... ...que nos han ofrecido datos no conocidos... ...desconocidos de zonas oceánicas alrededor de Canarias... ...han permitido identificar la presencia de cifios de cubier... ...y de Blankwil en zonas oceánicas... ...hasta ahora nuestra información era estrictamente costera... ...y teníamos la información de las campañas oceanográficas... ...que se realizaban cerca de la costa... ...pero esta nueva información... ...acredita que estas especies se distribuyen... ...mucho más allá de la costa... ...lo cual tiene un impacto... ...desde el punto de vista de la conservación... ...por ejemplo con la moratoria... ...del sonar de media frecuencia... ...del sonar activo de media frecuencia... ...que se ha relacionado... ...gracias a las investigaciones... ...de Instituto Universitario de Sanidad Animal... ...con la muerte de cifios de cubier... ...y que el Ministerio de Defensa... ...se comprometió a hacer una moratoria a 50 millas... ...de los lugares donde se verificara... ...la presencia de estos animales... ...ahora hemos podido... ...mover mucho más fuera del archipiélago esta presencia... ...con lo cual esperamos también... ...el siguiente paso político que será... ...mover esa moratoria más allá de las 50 millas. El proyecto Biomar Mantelinas... ...ha permitido el desarrollo... ...de una metodología de marcaje... ...extracción de sangre... ...incluso realización de ecografías... ...a mantelinas salvajes... ...o sea ahora tenemos una... ...capacidad ampliada... ...de acceder a los animales... ...que antes no teníamos... ...tenemos un acceso a los imperceptores... ...que nos va a permitir conocer mucho mejor... ...la biología reproductiva de esta especie... ...y también su distribución... ...y su uso del hábitat... ...para poderlos proteger mucho mejor en el futuro. En el caso de los angelotes... ...se ha desarrollado también... ...una metodología de marcaje subacuático... ...para poder implantar... ...estas marcas acústicas... ...que identifican individualmente... ...a cada uno de los ejemplares... ...de manera... ...no voy a decir que sencilla... ...pero de manera rápida... ...y desde luego... ...poco estresante para los animales... ...y gracias al proyecto... ...se han colocado también 100 marcas... ...en angelotes que proporcionarán... ...datos esenciales sobre esta especie... ...críticamente amenazada. En cuanto al producto Biomar Refugios Fríos... ...ha establecido un programa... ...de registro de temperatura marina costera... ...en la isla de Tenerife... ...para poder tener información sobre... ...cómo el calentamiento... ...tiene efectos diferenciales... ...en diferentes puntos de la costa... ...y poder identificar... ...refugios fríos... ...o lugares que van a ser... ...esenciales para la conservación... ...de la biodiversidad... ...adaptada a la temperatura actual... ...cuando vaya aumentando la temperatura... ...con el cambio climático... ...se ha constatado la tropicalización... ...y la pérdida de productividad... ...en comunidades de fondos rocosos... ...en la isla de Tenerife... ...por la aparición de... ...corales blandos... ...tapizantes... ...especies mucho más tropicales... ...y que están apareciendo... ...y proliferando en las costas... ...y sustituyendo a las algas... ...que eran las comunidades costeras... ...previas en la temperatura habitual... ...y por último se ha constatado... ...la alteración de las redes tróficas costeras... ...es decir, los peces costeros... ...que antes se alimentaban de las algas... ...están teniendo... ...muchos de ellos que cambiar... ...sus hábitos alimenticios... ...y habrá que ver en el futuro... ...cómo afecta realmente... ...a toda la estructura del ecosistema... ...el que estos corales... ...estén ocupando las zonas rocosas... ...por último el proyecto Biomar Tortugas... ...ha establecido un sistema de monitorización... ...de mediamiento de tortugas... ...mediante drones... ...para poder verificar la presencia de tortugas... ...que llegan a anidar a la playa de Cofete... ...durante el proyecto se ha recogido... ...una tonelada de basura... ...recuperada de una playa... ...con el impacto que esto tiene en playas salvajes... ...que no tiene servicios de recogida de basuras... ...y se han llevado a cabo... ...18 talleres de varamiento de cetáceos... ...rescate de tortugas... ...y caracterización de microplásticos... ...como parte de las actividades de sensibilización... ...del proyecto. Esto ha sido los cuatro años de cambio... ...y en el próximo año, en el año 2023... ...vamos a continuar CanBio... ...y vamos a además... ...además de continuar cada uno de estos subproyectos... ...y profundizar en el conocimiento científico... ...que nos han aportado... ...vamos a establecer nuevos proyectos... ...esta vez más dirigidos a... ...el impacto del cambio climático... ...en las especies críticamente amenazadas... ...pero en este caso terrestres... ...en Canarias hay 30 especies de caracoles terrestres... ...que están críticamente amenazadas... ...y 13 más que están clasificadas en peligro... ...dentro de la lista roja de especies... ...de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza... ...solamente 3 de estas especies... ...están en el catálogo de especies protegidas de Canarias... ...y por lo tanto es muy importante... ...es vital hacer... ...una evaluación de estas 43 especies... ...empezando por las 30 más amenazadas... ...las críticamente amenazadas... ...para poder determinar... ...si realmente tenemos la información suficiente... ...algunas de ellas puede que se lleguen a poder descatalogar... ...y concentrar el trabajo sobre las especies... ...que más lo necesitan en este caso... ...estas especies además son... ...altamente sensibles a las alteraciones de temperatura y humedad... ...que vendrán con el cambio climático... ...por lo tanto es fundamental... ...que se integre dentro de Canvio... ...el trabajo con estas especies críticamente amenazadas... ...de forma similar... ...el proyecto Bioter, artrópodos terrestres... ...se va a centrar sobre 6 especies... ...de artrópodos terrestres... ...están políticamente amenazadas... ...hay otras 19 que están en peligro... ...también en la lista roja de la UICN... ...sólo 4 de ellas están en el catálogo... ...de especies protegidas de Canarias... ...y por lo tanto también tenemos que hacer ese trabajo... ...porque también estas especies son altamente sensibles... ...a las alteraciones de temperatura y humedad... ...que vamos a sufrir durante los próximos años... ...y por lo tanto tienen que ser las que reciban... ...nuestra atención... ...un proyecto nuevo también de Canvio Plus... ...va a ser Biomod... ...un proyecto de modelización... ...basado en la información obtenida... ...sobre los cambios en la humedad o la pluviosidad... ...y la temperatura que vamos a sufrir en Canarias... ...en las próximas décadas... ...y estos modelos que se han desarrollado... ...por el grupo GOTA de la Universidad de La Laguna... ...van a ayudarnos a poder introducir... ...esa información... ...en las especies críticamente amenazadas... ...tanto de astrópodos... ...como de artrópodos que mencionaba antes... ...especialmente porque en la actual reunión de la Convención de Diversidad Biológica... ...se está discutiendo sobre si la lista roja de especies amenazadas... ...va a ser el criterio para que los países puedan demostrar... ...que están trabajando para reducir el impacto en la biodiversidad... ...por lo tanto, trabajar con estas especies de la lista roja... ...y además asociarla a creación de modelos de máxima entropía... ...para evaluar los impactos que estos diferentes escenarios climáticos... ...van a tener sobre las especies críticamente amenazadas de Canarias... ...va a ser una herramienta fundamental... ...para poder demostrar en el futuro... ...que estamos mejorando nuestro impacto sobre la biodiversidad... ...a nivel regional... ...y por último... ...vamos a hacer un nuevo proyecto... ...terminado SONMAR... ...que tiene que ver con la caracterización... ...de paisajes sonoros submarinos en Canarias... ...caracterizar el estado de los ecosistemas... ...a partir de los sonidos que se pueden grabar... ...con instrumentos submarinos... ...y el primer paso va a ser... ...grabar los lugares mejor conservados actualmente de Canarias... ...que son las zonas CEC... ...las Zonas de Especial Conservación Marinas... ...para poder caracterizar cuáles son los niveles... ...en este momento mejores conservados... ...y para que en el futuro... ...se pueda establecer una línea de base que nos permita... ...comprobar si se van deteriorando... ...debido al cambio climático... ...y cuáles son los efectos que el cambio climático va a tener... ...sobre los ecosistemas de una forma rápida... ...y eficiente desde el punto de vista de coste-beneficio... ...y esto es todo sobre el desarrollo de cambio... ...y el futuro de cambio en el próximo año... ...muchas gracias. ¡Gracias! 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 ...